Es hora de comer pan amasado. Es hora de comer pan amasado. En Radio Imagina. Seis, cincuenta y ocho minutos. A esta hora, el escritor André Quirell, en Radio Imagina. La sabiduría no viene de la razón, sino del amor. ¿Qué hacer? ¿Qué ver? ¿Dónde ir? Cada día, un nuevo panorama para anotar en tu agenda. Es Galería Imagina, en la ochenta y ocho punto uno. Muy rico el pan amasado. Bacán. ...de mierda en el teatro en el Cifé de las Artes. Jaime Badell, con la filiala en tu telegrama, interpretan a tres hombres de la quisera Tano, que coinciden renovando su documento.